muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el próximo evento bien se estarán preguntando por qué esta semana que ésta pasó dónde está este vídeo precisamente no hicimos por así un evento cuando yo les he prometido que siempre voy a tenerlos al tanto de evento vale esta semana tuvimos prácticamente este viernes el evento de invocadores los sabios que básicamente es conseguir estas moneditas que ven aquí que son solamente para comprar bueno aquí arriba mío y que son solamente para comprar cosas de el comprador de cartas vale no es como tal que sean necesarias con lo cual lo bueno si queréis conseguirla pues ahí está el evento y empezó ya esta semana así que realmente no quería darle importancia evento pero ahora sí vamos a darle a un evento que sí vale la pena vale el evento se llama beligerancia arrolladora como lo han visto en la portada de este vídeo y básicamente es un enfrentamiento de enemigos contra nosotros la típica de que tenemos que pelear vale lo importante aquí son las proto gemas los materiales sobre todo ahora que estamos en la 4.0 materiales de mejora de personajes materiales de mejora de armas y por bueno la moneda y los minerales salen sobrando aquí estos tres sí que son relevantes porque estamos empezando en la 4.0 y nos puede ahorrar tiempo y resina en este sentido los requisitos para participar en este caso tenemos que nos pide por aquí vamos a hacerlo más grandecito para que usted lo vea nos pide que tengamos nivel 18 y haber completado la primera parte de la historia de la misión del conte de la misión principal que es canción del dragón y libertad la que siempre piden vale básicamente de ahí pues bueno vamos a ver el evento os pongo en pantalla cómo va a funcionar recuerden que este evento es de pelea y vamos a analizar más que nada algunas cositas aquí podemos ver sobre todo lo más importante que vamos a encontrar el evento y los enemigos especiales este evento ya ha salido anteriormente que en monstras si no me recuerdo fue el evento donde nos ponían a enfrentarnos como en una arena de gilichur que llevan diferentes enemigos pues en este caso nos han puesto a resolute ml que básicamente es uno de los robots que está en el abismo que es creo la bailarina si no mal recuerdo y si no es la bailarina debe ser el otro robot básicamente es un personaje que pues no tiene una defensa completa según la última vez que revisé con mi ayudante o mi compañero cristobal pues este personaje pues le entraba prácticamente todo tipo de daño de manera normal vale no es un robot como los de caen ría como básicamente los los que hemos ya enfrentado normalmente que si tienen resistencia física con lo cual pues bueno en este caso pues va a ser un poquito fácil recordando nuevamente que aquí tenemos en pantalla voy a quitarme de aquí ahí está tenemos en pantalla todos y cada uno de los eventos que vamos a tener dentro de cada uno de los enemigos que vamos a tener dentro del evento vale empezando precisamente por el nuevo robot vamos a cambiar a uno de los de carmen ría o el robot que ya conocemos la cambiamos a uno de nuevamente de fontaine que es esos de agua esos de agua los podemos matar con dentro los podemos matar con electro los podemos matar con fuego solamente tengan cuidado con algunos que hacen daño constante que es bastante complicado vale y de ahí tenemos a los famosos patoide y tenemos unos gilichur y por último tenemos yo creo una de las máquinas de fontaine que ya también la conocemos con lo cual es fácil estar el abismo y si la han logrado pasar el abismo no creo que no dé problema recuerden que cada una de estas salas va a tener ciertas ventajas que están puestas allá arriba en este caso la primera cuando el personaje pierda vida el personaje ganará 60% de incremento de daño elemental como daño físico por seis segundos los habrá bloqueadores de ausia o con lo cual van a ponerlos sobre todo a los personajes nuevos digo a los enemigos van a protegerlos que ya también pasa en el abismo como hice en un vídeo anteriormente que no es necesario tener estos elementos osia y teo neuma para poder enfrentarse ellos no al final de cuentas el daño les va a entrar lo que sí es que bueno eso y bloqueadores ya nos van preparando a que futuro no nos pongan en alguna sala 12 donde nos van a poner que precisamente donde haya más de estos personajes pues vayamos teniendo por lo pronto chicos saquen al inet se los digo desde ya es un buen personaje buen personaje sobre todo porque es anemo se puede poner en cualquier equipo y pues bueno hace una de las dos mecánicas y probablemente el segundo que vamos a sacar si no lo han salido sin cuando salga esta actualización con la actualización del próximo banner va a ser este perdón freminen que es el hermano del inet y del inet con lo cual pues estaría bien el viajero no se les olvide el viajero también aunque realmente ahorita todo el mundo estamos esperando al arconte el viajero también es una buena opción a por haber comentado que no mete mucho daño realmente en él el rol de ese personaje no es meter mucho daño sino prácticamente soportear de alguna u otra manera a los otros personajes así que nada chicos este es el evento no hay nada más que dar la vuelta espero haya servido la información y os esté yendo muy bien en el día yo soy bien me despido no sé antes decirles saluda su princesa échenle muchas ganas y nos vemos en el próximo vídeo venga adiós